¡Suscríbete al canal! Tres mazos que puedan ser interesantes No los típicos mazos, sino alguno que pueda ser útil Y que no se vea tanto Y nada chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo Que está siendo increíble, como ya he dicho Y ya sabéis que si estás viendo esto y no os has suscrito Y quieres apoyar el canal con una suscripción que ya sabes que es gratis Pues a mí me ha apoyado un montón Y nada, pasamos a enseñar los mazos, ¿vale? Que son estos tres El primero es este de un poco mega caballero Con un poco de spam Rompemuros, pandilla de duendes, murciélagos Y bruja, que ya sabemos que suelta Esqueletillos que pueden molestar mucho Acompañado de minero, pues para tanquear Un poco los rompemuros, los murciélagos, etc Y en defensa con el dragón infernal, ¿vale? De hechizo solo tiene uno, que es la descarga Es lo único que le puedo ver Que no tenga hechizo fuerte Pero creo que con el spam que tiene se puede ganar la partida El segundo mazo es este De gigante noble Con horno, como ya sabéis han cambiado el horno Pues porque han cambiado los espíritus de fuego Y está muy fuerte, ¿eh? Porque ahora solo sale uno, pero pega mucho y tiene mucho más rango Y creo que puede molestar mucho este mazo Acompañado de Megasbirro, baby dragon Mago eléctrico y guardias Para defender y acompañar el push Del gigante noble con terremoto Pues ya sabéis, si tienen estructura Podemos acabar fácil Con el gigante noble terremoto Y luego bola de fuego Para ayudar a hacer ese extra de daño, ¿vale? Y el tercer mazo es No lo suelo jugar De hecho, creo que casi nunca he jugado lava Va a ser la primera vez Que traiga un mazo lava Pero veo que está bastante fuerte en el meta En esa arena que hay un montón de mazos de lava Yo os he traído el El mazo más clásico, ¿vale? Que es ese Bait de De flechas Bait de zap Bait de bola de fuego ¿Vale? Más de flechas Incluso de tronco, ¿vale? Con estas cartas O sea, es un bait, ¿vale? Lleva el lava Acompañado de globo Que es el combo clásico Con esbirros Y horda de esbirros Minero, pues ya sabemos que para tanquear un poco Cuando muera el lava En defensa Con ejército de esqueletos Y pandilla de duendes Y de Hechizo de las flechas Ya sabéis que Suelen tirar Para defender el globo Esbirros Murciélagos Cosas de las que nos puedan molestar Bueno, de hecho Venga, vamos a aprovechar Y lo vamos a subir aquí Al 13 Ya que estamos, chicos Pues lo subimos al 13 Y estos son los tres mazitos ¿Vale? Así que venga Vamos a por la Nos ponemos el mazo De minero y mega caballero Y vamos a por la primera partida Pues ya nos ha encontrado rival Es el bueno Antonio 11 de Bolivia Vamos a desearle buena suerte Calentamos un poquito el cuello Y vamos a empezar con Bueno Iba a empezar con Minero rompe muros Pero bueno Primero voy a defender Y creo que Que van a pegar los rompe muros Bueno Pega uno Pega uno Al menos pega uno Vale Me encanta que haya gastado ese zap Porque no hacía falta O sea Gasta un zap Que no tenía sentido Si no tira nada por delante Simplemente voy a ciclar La bruja por detrás Me comeré dos golpes Del verdugo Posiblemente Igual solo uno Vale Me merece la pena mucho Vamos a tirar murciélagos Y vamos a tanquear a la bruja ¿Vale? Con el minero Ahí está La tanqueamos también Bueno Hacemos que gaste Caballero Mirad los murciélagos Ay Que bueno Ha sido muy bueno Por parte del rival Vale Al caballero Lo voy a intentar omitir Y voy directamente A por Esto No me salía El cañón con ruedas Chicos He dicho esto Pues porque no me salía Vale Vamos a esperar En cuanto pase El mega caballero Seguramente tire verdugo Entonces quiero ver Donde tira Tiene peca Pues vamos con los rompemunos Al otro lado Y nada El peca Tenemos buena defensa Para el peca ¿Vale? Porque simplemente Ponemos bruja Que sabemos que salen esqueletillos Acaba de gastar el zap Por lo que ponemos Dragón infernal Y sería de sobra Para defender este peca Ya sabemos que el peca Le hace counter Al mega caballero Pero bueno Con nuestro mazo No tenemos ningún problema Ahí va el minero Me parece que llega rapidísimo Acostumbrado a la nueva carta Parece que el minero Va muy 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 rápido ¿Eh? Vale Pues bueno Ya sabéis que si no llegan Los esqueletos Ni llega el dragón infernal Pues poco a poco Vamos haciendo daño Con el minero Vale Pues yo creo que es momento Es momento A ver si tira el zap Efectivamente Ahí está Le hemos baiteado el zap ¿Para qué? Para colarle ahora Los rompemuros Aunque igual ya tiene el peca Caballero No va a ser suficiente Vale Buenísima Bruja desde atrás Arriesgándonos a que A que nos tire ese peca Por la otra línea Pero bueno No pasaría absolutamente nada Ahí está el peca Pues vamos a empezar desde atrás Confiemos en que no tiene globo Globo Que no tiene cohete Pero bueno Si hubiese tenido cohete Ya lo habría tirado Seguramente hace un montón Vale Yo creo que esa torre Va a caer ya Entonces Aprovecho para meter Esto aquí El mega caballero ¿Para qué? Para que mate al verdugo Creo que con un zap Se muere Vale No se ha muerto con el zap Vamos a ver Murciélagos Y si gasta el zap Pues bueno Mala suerte Bueno Gasta tornado Pero yo creo que ya está O sea Sin más Creo que esta partida Está sentenciada Bueno 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 Espera Vale Ha gastado zap De nuevo Vamos a tirar Los rompemuros Para ver si se Convierte en cañón Con ruedas Ahí está Y ganamos Esta primera partida Como veis el mazo Es muy sólido De verdad Es que es muy 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 bueno Siempre tienes Cartas para ciclar Es un ciclo muy rápido Ya sabéis Lo he dicho Al principio no consigo llegar Con los rompemuros Ni con la bruja Pero bueno Conseguimos ganar esta partida Porque el minero Siempre está ahí Dando Con la pala Y nada chicos Vamos a ponernos el segundo mazo Y vamos a por esta segunda partida Pues ya tenemos rival Se llama Yuse De chicas Perugin Pues vamos a desearle buena suerte A nuestro rival Y perfecto chicos Empezamos con horno Me encanta empezar con horno Para molestar un poco A ver si con suerte No se desvía No se desvía Y pega a torre Vale No se desvía Vale Ya sabemos que hace Muchísimo 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 daño El horno Parece que no Pero si no lo defiendes Te acaba tirando la torre Mal Se ha desviado un esqueleto Que pena Vale Ya sabemos que ahora Le han nerfeado Al mago de hielo Y muere con Y muere con bola de fuego Lo cual aprovechamos Pues para acabar con él Fácilmente Además damos a torre Bueno no está mal Hemos empezado bien 2800 de daño A su torre Ese no va a llegar Creo que no va a llegar Vamos a empezar Con noble desde atrás Me la estoy jugando Porque no sé Que win condition Tiene el rival Bueno Si es eso No me preocupa Igual tiene hielo Ahí está Lo hemos dicho Igual tiene hielo Pues si Tiene hielo el rival Voy a tirar esto Porque me estoy comiendo Demasiado daño Igual tendría que haberlo tirado Antes chicos He dudado Pensaba que iba a ser suficiente Ahora seguramente Me intente tirar Ahí está No nos preocupa Porque acabamos con ella De un golpe Y se mueren los esqueletos Y ahora es momento De ver si al menos Igualamos el daño Que nos ha hecho él En la otra línea Vale Igualamos daño Voy a tirar megasbeard aquí Vale Ya sabemos que tiene hielo Para el próximo push Igual no tendría que haber Bueno si es que no puedo No puedo dejar que pegue La valquiria Pega mucho si no Y ya tenemos de nuevo El gigante noble en ciclo Vale Se cicla bastante rápido O sea como veis Es un ciclado Bastante bastante rápido Vale Nos defiende Vamos a tirar otra vez El horno en campo A ver Vale No lo dejamos tanquear No está tanqueando chicos Pues esto es torre Para tirar a hielo Buen espíritu No es torre 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 No voy a tirar La bola de fuego ahí No me merece la pena Terremoto para pokear Un poquito Y vamos a tirar Gigante noble Espero que no me tire La torre Pues me va a tirar La torre Mal por mi parte Mal jugado Uo Le defendemos Brutal Brutal Esa defensa Ya sabéis Que cuando la torre Es decir No a torre cambiada Sino cuando el rival Ya ha perdido O sea ya hemos perdido Una torre Contra cementerio Es mucho más fácil Defender Así que es verdad Que sabemos Que tiene Por eso Como veis El rival está intentando No tirar la torre Acabar con esta también Porque está simplemente Hechizo la otra Activa la torre del rey Sin tirármela Vale Bueno pues sorprendente No sé que tiene preparado No sé si tiene hechizo O no El rival Pero aquí hay una bola de fuego Ah Gasta hielo Pues perfecto chicos Gasta el hielo Que no va a tener ahora Por lo que no va a poder Montar Su ataque bien Así que vamos a Iniciar nosotros con esto Vamos a tirar Terremoto Porque seguramente Está intentando ciclar Ahí está Vamos a poner incluso El horno aquí Nos da igual todo Hemos venido a jugar Bola de fuego Obviamente ahí La bola de fuego Pues simplemente Para acabar con eso Y yo creo que si ciclo Un noble Hemos ganado la partida Chicos Vale Tengo que Que llegue rápido Vale Defendemos Pues creo que hemos ganado Chicos Yo diría que esta partida Está ganada Vale Si esta partida Está ganada Chicos Ahí Esperamos a que tanque El baby dragon Al Al mago de hielo Y conseguimos ganar esta partida Estaba colapsado No he dicho nada Porque estaba concentrado En la jugada que hacer Como veis He tirado el terremoto Para acabar con la estructura El baby dragon Tanqueaba Al mago de hielo Y ya podíamos tirar el noble Así que muy bien jugado Contra un mazo muy complicado Y vamos a por esta Tercera y última partida Pues ya nos ha encontrado El rival Yao Yao TV De elite BR Que supongo que será Brasil Y vamos a comenzar Con esto desde atrás Vale No vamos a desvelar Todavía nada Queremos ver también Que tiene el rival Y si no tira nada Al once Tira esbirros al once En principio No nos deberían de molestar mucho Porque tenemos flechas Vale Y veamos a ver Que tal es nuestro ciclo Que ha chacado Tendrá Oh Pues voy a tirar esto Porque creo que es un mazo de golem Chicos Creo que es un mazo de golem Vamos a Tengo las flechas preparadas Juguete otra vez Chicos No tenemos suerte Cohete Bueno a ver Cohete 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 Va a llegar a dar un golpe No hay problema Cohete es bastante counter Dos Dos golpes Vale Eso quiere decir Que el cohete Lo tiene bastante bajo No tiene el cohete al máximo Porque si no el globo Habría quedado prácticamente A dos A dos o tres golpes de torre Lo cual Hemos hecho mucho mucho daño Y no hemos tirado al sabueso Pero lo Lo que me preocupa es En el por dos Porque como estamos viendo Es Creo que es Diría que es mazo de golem Pero ahora puede ser cementerio Puede ser cementerio Perfectamente Ahora me hace dudar Nuestro compañero Vale Tengo que defender Con esbirros Y el cementerio Pues tirarle la horda Llegado el caso También tiene mago Muchas cosas tiene Vale En cuanto tanque El sabueso Tiro minero Para matar al mago Voy a tirar globo Voy a aprovechar Y ahora tiraré flechas En cuanto las tenga Claro Bueno Es que primero Tengo que defender No podía tirar las flechas Porque tenía que defender Va a pegar un golpe El globo Increíble Y va a pegar la bomba Mirar 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 el daño Nada chicos Bueno La verdad es que también Yo creo que el rival Tenía Lo dicho No tiene las cartas al máximo Y oye Queráis que no Eso se nota Ya se ha rendido Bien jugado Bueno pues vamos a tirar En las tres coronas Bien jugado compañero Y ganamos Esta tercera Y última Partida La verdad es que Lo he estado probando Vale Antes de jugar Porque es un mazo Que no controlo mucho Pero me ha ido bastante bien Lo único que he tenido Mala suerte Antes de empezar a grabar Que me he encontrado Contra Contra ballesta Que ese es el único Que he perdido ¿Por qué? Pues porque tenía Ballesta Tesla Y Yo no tenía forma De cargarme la ballesta Pero ya veis que es un mazo Que no falla Es un mazo muy muy bueno Así que nada chicos Muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Ponedme en comentarios Si os han servido los mazos O Qué tipo de vídeos querríais ver O Qué tipo de mazos Vale Porque puedo buscar también Un tipo de mazo En cada arena Y nada Muchísimas gracias por el apoyo Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto